Bienvenidos a nuestros servicios informativos locales en este viernes 28 de julio. Las delegaciones de limpieza y parques y jardines continúan desarrollando trabajos en distintas zonas verdes del municipio a fin de que nuestro término luzca en las mejores condiciones. Durante estos días, además de la zona del chiringuito Cubanga, en el puerto de la Duquesa, se está actuando junto a Bosqui Park en Sabinillas. La delegación de parques y jardines del Ayuntamiento de Manilva, cuya concejal responsable es Paqui López, persiste en mejorar todo lo posible cada rincón del municipio. En coordinación con la delegación de limpieza, también dirigida por la citada Edil, los trabajos están siendo variados y alcanza a varias zonas importantes del municipio. Las labores de limpieza y desbroce se están acometiendo en el canal junto al chiringuito Cubanga, en el puerto de la Duquesa y en la zona de Bosqui Park. Además, las palmeras situadas en el castillo de la Duquesa también están siendo saneadas. Unos trabajos que López calificó de imprescindibles y fundamentales para que la flora del municipio y las zonas verdes luzcan en su mejor versión.